Bueno amigos, pues aquí venimos a ver las animalitas Brahman ¿Verdad? Y aquí está la primera, esta ya no tarda en parir Que ya está en sus fechas ya casi finales Esta ya le toca Un poquito le viene quedando Ocho días, así dice Y allá está Rosy, miren También ahí vamos a ver unos terneritos que tienen a la venta Estos están dando para las fotos de mis calendarios Ajá Ahí están, miren El colorado, un grande está bonito Ajá ¿Cuál le gusta a ustedes, Rosy? El de pequeñito El chiquito ¿Qué nombre le pondrías al chiquito? Ay, ahorita no sé ninguno Ajá Ese está como para José Cristóbal Que lo monte, que lo amance Que todo le haga Así como José Cristóbal Y ya rápido lo pone a vino Este, el que carga gamarra Se mira bien, un gordito Ajá Ajá Los otros están bonitos, están gorditos Ah, no hombre, el otro El bermejito, el otro Ese Ese también está bien chonchito Mire, ese está como le guinda Ajá Yo creo que ese va a ser muco, ah O los tres son Ajá Así es que también los que quieran un su ternero Pues desde pequeñitos los pueden ir agarrando Dijo uno ¿Esto le dan pacha? No 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 le dan pacha más Ah Ah, pero si toman chiche todavía Ah, bueno Ya ahí está lo comido Comen concentrado Dice Ya ve Ajá Bueno amigos Entonces ahí están Vamos a mostrarles el toro Y las vaquitas también, verdad Sí, ahorita vamos a seguir Las brahman Porque hay brahman Pues como dijo Rosy Hay unos Están Bien redonditos Están bien pululitos Bien pululitos Y están bien avispaditos No, están todos así Tristes va Sí, lleva ahí Dios de santo Ajá Sí Ahí va De verdad Así es que Y machos son los cuatro Ajá 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 Pueden preguntar Y ir apartando Y ir apartando ¿Verdad? ¿Cuándo? De todos Bien Ajá El chiquitío Vamos a ver si lo llevamos Para José Cristóbal Algún día Oye Bueno Bueno pues aquí está la otra Esta es la jefa Dijo que él Es la que comanda El grupo Esa también está cargada El rojo va Del guir Buen chivo va a tener Bien mantenida Esta vaquita va No No Esa si es No se recuerda Este es puro Melores de registro Ahí está No hombre Ese no Es lo que quiere Que la sobe ¿Qué más se deja? No lo alcanza Diamante 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 Ahí está la Rosy Sobando al diamante Y tal vez Se le pega algo Dice Y Es el que se montó La Natalia Ajá No hombre Ese lo asusta Uno Porque como es Grandote Siente uno Que como que Se lo va a comer Dijo uno Ahí ahorita Quiere que le sobe Eso Viene Sobele los huevitos Para ver Yo creo que le dan Coja a los huevitos No hombre Es que usted dice A mi me da cosas No Es Porque como es La ¿Cómo le llaman eso? La jiba Ahí donde se le paran Las moscas Del menea Con ese pedazo De carne Que le dieran Para que más Para toda la semana Ajá Dígale que se corra Para que hambre Esa está para acá Vos O Diamante 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 Ahí está el diamante Al que le guste La raza Nelore Pero pura Ahí está Hasta con todo Y registro Está ¿Verdad? Y ahí está la vaquita Brahma Que jugó con un aguir También va a salir Una chulada De animal Dijo que es De ternero Y ya pues Es algo bonita Leche ¿Verdad? Así es que Ya vamos viendo Dos vaquitas La que ya va a parir La que está aquí Y el que está El diamante También Que si lo quieren Pues se va También ¿Verdad? Ah Está disponible Las 24 horas Ajá Ajá Y ahorita Pues vamos a ir a ver Donde está El torito Brahma El papá De los terneritos Esos como salen Va Puro muñequito Allá se quedó Bueno amigos Este si es No Este es de registro Va usted Ajá Este vino Con el diamante Creo No Este es de la cinta De aquí De frente Aquí abajo ¿De cuál usted? De don Carlos Dávila JJ Ah Las 3S ¿No es que? Ajá Sí Ah Ahí son caros Usted Están jalando Como en 45 Por ahí Ajá ¿Cómo se llama ese? Ahí está La novillona También Que ya está cargada No sé qué nombre Te entiende Tiene el nombre Muestro El vídeo Está esta otra Brahma Que ya está cargada También Alguien que quiera Un muchacho Me estaba preguntando Por dos Brahma Está una Miren Y aquí está la otra Estas ya están cargadas Ahí están las dos Y ahí también quería un regero Me dijo Paga 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 una y se lleva dos Ajá Una ya va incorporada Que esas no se la están cobrando Y se perdía un chivo de dos Vale como 5 mil pesos Ya me va a aprovechar Ajá 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 Y todavía con eso Que le pegan una fumigada Con el toro Dice Va Ajá Va bien No y ahí están seguros De la clase del animal Que están llevando Este es el papá De las criaturas que tenés Ah ya ven Ya está prendiendo El arroz Ustedes Ajá No por gusto Pero miren Que opinan ustedes Que el verano No les ha afectado El arroz Todo el tiempo Tiene gorda Es que es doble propósito Es lechera Y es cartera Y esta que dice Y estos que hablarán Que locos son Dice Esta es Brahman blanco Y aquí es Brahman rojo Pero esta es Algo bravita Esta es la que nos va a tirar El teléfono por allá Y si ya caemos Ya ustedes saben que Solo que a Cristian Le gusta andar Nadando Ustedes Ajá Pero miren Que le he pegado Buenas salvadas A Rodio Que la vez pasada Ahí Detrás de mi Voy a parar Y Y después de ahí Ella me deja vendido Ella no lucha Por medio Que él No ustedes Es que ese día Yo no me di cuenta ¿De qué? De esa Ay ya la agarraba Raci Raci La vaca La vaca Que yo también confiaba ¿Verdad? Porque fui a tocar A la cría Porque siempre así Es que el cimental Es bien manso Nunca ha sido bravo Ajá Entonces sí Lo carrería aún Hasta el corralero Se supe la de El corralero Le dio con la tablilla Si no Ahí dio Bueno chula Bueno chula Ya fuera afinada O estuviera En campo No La hubiera montado Bueno pues Bueno Ahí está Miren Enfóquenme bien Pueden mochar Porque está jodido Dice Si me van a llevar Que me lleven bien Dice Quieren ver el número La placa ¿Reiste vos? Azúcar Ahí está Ajá Chulo Ajá Este es el mero Papá De quedos chiquitillos Así es que Ahí están Porque miren Casi solo A la misma Ah no hombre Si Ahorita le van a hacer La segunda Tandada Aparte los que se han llevado Así es que Ahí estamos amigos Cualquier cosa Si quieren Información de las Guir Quieren información De las Brahm Quieren información De los chivos Pueden llamar Al 011 502 33 39 65 00 Que ahí estamos A la orden Y si no pues En descripción Va a estar el número Del don Del dueño Que él está en Estados Unidos Pueden hacer trato Con él Y si ustedes quieren Nos contratan Para jalar Los animales Y si no pues Contratan Su propio camión Así es que Bendiciones Y gracias por ver Los videos Suscribirse Y nos miramos Hasta la próxima